Entonces, este es el último capítulo de esta sección que se llamaba Herramientas para crear modelos eficaces, si no lo recuerdo. Y este se titula Evaluando muchos modelos. Aquí están los objetivos de aprendizaje, que básicamente lo que vamos a hacer es introducir un nuevo paquete a workflow sets. Entonces, la primera sección es la configuración para este capítulo, el ejemplo que vamos a usar, que usaron el Reporte Mundial de Felicidad 2021, que es como un estudio que cubre varios variables, por ejemplo, la felicidad, la percepción en términos de corrupción y otras medidas, que en base a eso miden qué tan feliz es la población de un país. Y creo que Finlandia es el país número uno. Vamos a revisar en qué nivel están nuestros países correspondientes. pero vamos a ver, Costa Rica está como en el top 20. Y México, digamos como en el top 30 de los países más felices. No estamos tan mal. ¿Cuántos países hay? Ah, buena pregunta. Yo te digo. Así que... Hay 149 países. Entonces, ahora sí puedo ver las filas. Costa Rica está en el 16 y México está en 36. Hay varios indicadores. También soporte social, la generosidad, el producto interno bruto, la expectativa de vida. Hay varios factores que son bastante interesantes, pero básicamente es como la población percibe su propio país y su gobierno y otras métricas internas. Vamos a ver quién está en el último lugar. No me olvido. En el último lugar está Afganistán. En el top 5 están Finlandia, Dinamarca, Suiza, Islandia y Holanda. Son... Hay 8 países europeos en el top 8, básicamente. ¿Qué? Entonces, ese es los datos que vamos a usar. A ver, sí, algo más. Aquí es donde cargamos los datos. Esto es solo para definir el tema para los gráficos. Y aquí enseña como un resumen de las columnas, como les estaba diciendo. que es el nombre del país, que es el nombre del país, la región. Y estas son las diferentes métricas o mediciones que fueron usadas para calcular la felicidad. seleccionados. Aquí están. Seleccionan las variables de interés. y lo más que vemos es la correlación entre predictores. ¿Qué hacemos con este... Es una gráfica de correlación, creo que se llama. No se me olvidó. Pero esto mide entre variables que están correlacionadas que están una con la otra. Básicamente. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer. Básicamente es como un análisis exploratorio de nuestros datos. No hay nada muy diferente. Entonces, ahora sí. De lo que trata el capítulo en sí. que es creando conjuntos o un conjunto de flujos de trabajo. Ya hemos visto los flujos de trabajo. Básicamente lo que queremos ahora es crear un conjunto de ellos. Y en el libro decía que uno quizás quiere hacer esto porque en realidad no sabe como mucho sobre sus datos. No sabe la variable de respuesta como depende de los predictores. Entonces, básicamente es como probar diferentes tipos de modelos, diferentes combinaciones y ver qué tipo de modelos o modelo parecen ajustar nuestros datos de una buena manera. O sea, que nuestra variable de respuesta encontré como nuestra variable de respuesta depende de los predictores. Entonces, aquí definen la variable de respuesta que es el puntaje de grado o algo así. Es como el puntaje que te da qué tan feliz es el país. Y como se llama entonces hacemos el separamos nuestros datos entre un conjunto de entrenamiento y un conjunto de prueba. y hacemos los cruces para variación cruzada con cinco repeticiones. Entonces, una variación de diez cruces y con cinco repeticiones. Y entonces, cuando vemos este objeto false, así es como se ve. No, esos son los probabilidades. Hay 40 más. en el en las notas del libro enseñaban esta notación que básicamente es crear un objeto de fórmula. pero básicamente lo que hacemos acá es la respuesta que habíamos definido acá como un carácter y con todos los proyectores seleccionados que hemos seleccionado anteriormente en en el en el en el entonces el libro decía que algunas veces necesitamos normalizar nuestros proyectores que entonces para eso hace el paso de normalización y pero también algunas veces queremos ver como como estamos probando diferentes como muchas muchas combinaciones básicamente entonces también queremos hacer una receta es una receta con los proyectores normalizados y otra receta en la que tomamos los proyectores normalizados pero también asumimos de que hay interacción entre los proyectores y que un predictor puede ser puede asumir una forma polinomial o sea que un predictor no es solo x pero puede ser x2 o diferentes combinaciones entonces por eso definimos dos recetas y que es el código para recetas de que habían puesto un meme de todo el trabajo que te toma definir tus respuestas tus recetas perdón pero básicamente que uno una vez que uno define todas las recetas uno podría copiar replicar las definiciones en el examen porque si al menos que no queramos probar todos estos diferentes modelos pero entonces aquí está lo que parece que son días entonces sí son todas las especificaciones para los diferentes tipos de modelos que queremos probar entonces este es el meme que les decía el sentimiento después de crear todas esas recetas manualmente no tiene pantalón no 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 acuerdo ver ese capítulo pero me imagino que era algo como que estaba trabajando demasiado pero creo que aquí es donde vemos como la belleza de usar algo como Tide Modus que básicamente esta esta definición de recetas las podemos copiar y pegar sin necesidad de de poner el nombre de cada de la respuesta el nombre de los predictores como de manera fija o sea son funcionan para para sin importar como sean como sean nuestros datos ahora o sea tenemos las recetas y tenemos las especificaciones de modelo ahora sí podemos crear los el conjunto de los de los los workload sets entonces dice que combinado de recetas que estandarizan los predictores con los modelos no lineales que funcionan mejor cuando los predictores están todos en la misma escala entonces eso de que los predictores estén todos en la misma escala es para ellos que incluimos el step normalize que era para normalizar los valores en los predictores y los que funcionan mejor son estas explicaciones es el SFM creo que el R y el P es que uno es polinomial y el otro y el otro no es y de K neighbors y luego entonces hacemos tenemos que aplicar proporcimiento cuadrático a los modelos donde es más aplicable o sea a la receta con la receta polinomial tenemos la regresión lineal y el de camines entonces la anotación en realidad yo no la anoté muy diferente básicamente le damos cuál es el proceso y una lista con con nuestras especificaciones de modelo y estos nombres es como lo queremos nombrar lo que importa acá es la especificación de los diferentes modelos y el preprocesamiento que le damos a los datos entonces dice que finalmente hay varias receptas que realmente no necesitan preprocesamiento no obstante necesitamos tener ese prepro que es el preprocesamiento entonces dice que para esas recetas en las que no ocupamos de nada de antemano entonces dice que podemos usar workflow sets y esa función workflow variables que lo que hace es un preprocesamiento ficticio diría yo o sea que pretende que hace algo pero en realidad no hace nada y eso está definido en un objeto llamado form por ahí arriba por ahí es una pero entonces básicamente para esos casos en que no tenemos que hacer nada de antemano entonces igual hay que especificarle cuál es el preprocesamiento pero básicamente hacemos uno que es de mentirillas o sea no hace nada no le va a hacer nada a los datos antes de ejecutar la especificación del modelo y entonces ahora tenemos dos subconjuntos de 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 trabajo tenemos los simples y tenemos los polinomiales tres de hecho y los normales normalizados perdón entonces pero la maravilla de estos workflow sets es que en realidad son como un tipo o sea podemos combinarlos vean que aquí combinamos los tres sets de flujos de trabajo solo por haciéndole que que combine las filas obviamente y aquí lo que hacemos es para simplificar los nombres si mal no recuerdo lo que hace es modificar el el id que es un identificador autogenerado para cada uno de los flujos de trabajo aquí creo que aquí creo que les remueve un sufijo si mal no recuerdo o prefijo prefijo perdón y entonces una vez que hemos combinado nuestros sets de flujos de trabajo entonces así es como se ve entonces tenemos los normalizados tenemos los polinomiales y tenemos que tienen el prefijo formula que son los que los simples básicamente a los que no no les tenemos que hacer ningún preprocesamiento esto me pareció chistoso porque en inglés en inglés dirían we do the thing pero no sé no sabía cómo traducirlo porque es la traducción literal como ya hacemos la cosa pero no me acordé cómo sería el equivalente en español y hacemos lo que se supone que tenemos que hacer no sé si ustedes entienden a qué se refiere este y hacemos la cosa que básicamente es encontrar cuál cuál de todas esas combinaciones da un mejor resultado básicamente o ajusta de una mejor manera nuestros datos pero básicamente que eso es hacer la cosa no 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 tienen alguna idea de cómo lo dirían o sea si se entiende pero no sé cómo lo dirías es que es extraño no puedo pensar quizá yo pensé como y hacemos la magia pero sí sí podría ser sí sí pero sí se entiende y es como y es lo que me encanta de este paradigma es como hicimos todo este trabajo especificamos a todos estos diferentes necesidades de modelo tenemos las receptas hacemos preproceso y ya básicamente la magia paso porque en realidad entonces bueno primero definimos un control de rejilla que entonces es lo que guarde las proyecciones y que paralelice sobre todo lo que pueda y que guarde el workflow entonces es la definición del control y ahora sí hacemos la la magia veamos que pase que entonces sería con este workflow map que entonces por este sufijo me va a entender que entonces lo que hace es un mapeo sobre sobre estas estas definiciones acá que que básicamente toma es un proceso larguísimo porque tiene que tenemos 11 diferentes flujos de de modelo pero si recuerdan bien teníamos 10 validaciones cruzadas con 5 repeticiones entonces tenemos 50 pero luego entonces tenemos que usar el para ajustar los parámetros entonces hay más combinaciones entonces en el libro lo que hicieron fue que que lo ocurrieron una vez y guardaron las los resultados en un objeto a un objeto de r y entonces para para generar estas salidas básicamente que lo que hacen es cargar esas esas salidas que fueron precomputadas porque dura demasiado y entonces aquí le ponen este meme aquí también una eternidad después entonces vamos a ver qué pasa una eternidad después entonces ahora sí hicimos todas nuestras definiciones dejamos que pasara la magia y ahora sí hay que queremos ver nuestros resultados entonces si quisiéramos ver cuántos modelos fueron generados entonces aquí vemos que hay tres mil que entonces lo hacemos con con like matrix de paquete tune y contamos las filas entonces nos da cuántos modelos fueron los que los que probamos básicamente para encontrar algo que ajustara nuestros datos entonces justo no recuerdo qué hace es que hay hay un modelo de este que tiene que tiene una columna en los resultados que no funciona con con la función de de clasificar los resultados entonces básicamente lo que hacemos acá es filtrar que este que este flujo de modelo no esté incluido una vez que que queremos clasificar los resultados entonces ahora sí hacemos la clasificación en este caso la métrica que estamos usando es f de cuadrado y como hay varias repeticiones de de flujo de modelo entonces hay que agrupar las las métricas de salida por el workflow IT y entonces solo nos quedamos con el que el menor de todos para cada workflow allí entonces ahora sí tenemos nuestros nuestros resultados de los mejores modelos como se llama clasificados según según el en este caso nuestra métrica que es el MSI E entonces de todos los que probamos el que parece que da los mejores resultados es SVM polinomial a no perdón SVM polinomial que nos da un RSM SE de 0.5 y entonces entonces creo que me gusta más esta definición que es básicamente traficar los errores estándar para cada uno de los flujos de modelo y entonces aquí vemos cuál es para cada uno de estos flujos el rango y cuál es el error estándar entonces básicamente tenemos algo como este normalizado de SVM que ven que están completamente opuestos este normalizado y este que es el cuadrático polinomial en este caso entonces creo que para generar este gráfico usar un autoplot había otro meme que autoplot es como una caja negra uno le dice que autoplot y su salida y autoplot hace algo pero todos los que definieron las funciones saben exactamente qué está pasando aquí está pero algo mágico de autoplot que me gustó es que se acopla perfecto a ggplot o sea pones autoplot hace tal cosa y le pones como si hubieras puesto ggplot pero es autoplot y le pones el más y ya todos los como las las demás capitas eso está genial nunca lo he besado yo he hecho y o sea y es que solito te escoge dependiendo de los datos del tipo de datos solito te escoge la la gráfica o el plot que que ellos establecieron ¿verdad? sí exacto porque creo que esto podríamos ver si eventualmente discutimos el libro de el avanzado cada objeto en R tiene una clase o varias clases de hecho entonces esta función como autoplot básicamente que alguien definió una función autoplot punto objeto A objeto B objeto C que sea ABC son diferentes clases entonces cuando tú le dices autoplot entonces lo que hace es que reconoce cual es la las las clases están como en un vector de caracteres entonces busca si hay una definición de autoplot ajustado a la primera a la primera clase y si no hay entonces sigue con la siguiente y así va sucesivamente hasta que encuentra una de esas clases para las para las que hay una definición de autoplot y entonces una vez que sabe ah si este objeto es de esta clase entonces usa genera el gráfico que fue definido por los autores básicamente es es interesante pero pero si es hay demasiadas definiciones entonces básicamente que por eso dicen que es como una caja negra que algo hace y para diferentes objetos va a tener diferentes gráficos pero es porque alguien definió como que comportamiento tomar para cierta para cierta clase si tiene sentido no es magia si 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 es como si sabes ah si tú eres de esta clase entonces voy a generar esta salida porque cuando tú eres de esa clase entonces tú tienes que tener estas propiedades y o esta forma entonces genero este gráfico pero si entonces ahí dicen que que podemos hacer algo así ah para generalizar generar este gráfico y ah los clientes que este podría ser mi caso para ah fine tune y controles de carrera no los entendí muy bien pero llama creo que aquí no los vemos porque yo no los entendí muy bien entonces en el libro en las notas se los han dado porque creo que los controles de carrera es una forma ah más rápido de hacer este tipo de evaluaciones en las que uno quiere probar diferentes combinaciones pero al menos eso fue lo que yo entendí pero no no está cubierto acá en estas notas que eran del cohorte en inglés pero no sé si tienen algunos comentarios de de sobre eso que son ah los controles de carrera que para mí es como una ejecución más rápida vamos a ver y lo último es finalizando el modelo entonces que uno extrae como se llama el mejor usando usando el el ID el workflow ID aquí extraemos cuál es el mejor ID del mejor modelo y para extraer el modelo en sí usamos esta función extract workflow set result de workflow sets y le damos el el ID del mejor y finalmente lo que hacemos es como se llama finalizar el modelo como ya habíamos visto no 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 acuerdan qué capítulo pero que usamos tune finalize para finalizar el modelo usando los parámetros que encontró para dicho modelo o sea cuáles eran usando tune cuáles eran los valores de los parámetros que utilizó en este modelo en particular que entonces con eso una vez que finalizamos el modelo entonces es que podemos encontrar las predicciones generadas por dicho modelo que entonces al final de cuentas es lo que estamos tratando de buscar no es sólo el mejor modelo y cuáles son los mejores parámetros que dan ese modelo pero es ver cómo se comparan las predicciones dadas por ese modelo con las observaciones o qué fue lo que que fue lo que hemos observado originalmente y al menos en este caso digamos las predicciones y los valores observados tienen como cuando los tráficamos juntos tienen como una tendencia lineal que yo lo interpreto como que los resultados predecidos y los observados son bastante cercanos o sea que en realidad este modelo que que si fue definido como el mejor o que encontramos como el mejor después de probar el test mail sí en realidad sí es bastante bueno pero y esto no sé si tienen preguntas pero me pareció muy corto y en realidad era como la introducción de este paquete workflow sets y y introducir la idea de que bueno algunas veces tenemos un conjunto de datos que en realidad no tenemos ni idea de de qué forma toma la hora de la respuesta con respecto a los predictores entonces quizás sea una buena idea probar a un montón de diferentes tipos de modelo y ajustarlos a los modelos con diferentes parámetros para ver si encontramos alguno que que da predicciones buenas predicciones prácticamente y eso estuvo que no 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 no